Música He tomado una decisión de no verte Porque sé que tienes otro amor que roba mis besos Si el destino lo ha querido así, que mala suerte Es que diste a mi corazón con lágrimas Entre cuatro paredes busco tu amor Desesperado estoy aquí, sin verte Entre cuatro paredes de mi habitación Ya no puedo vivir así, que mala suerte Amor, le digo adiós Música Con el tiempo lograré borrar las heridas Y los besos en tu suave piel por la madrugada Y si no consigo olvidar, ven mátame Hoy maldigo a este corazón, porque además Entre cuatro paredes busco tu amor Desesperado estoy aquí, sin verte Entre cuatro paredes de mi habitación Música Entre cuatro paredes busco tu amor Música Desesperado estoy aquí, sin verte Entre cuatro paredes de mi habitación Música Ya no puedo vivir así, ya no Música 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 Música